Bueno, la idea es hacer encuentros para jóvenes y adultos, encuentros mensuales y bueno, vamos a arrancar en marzo con la primera actividad de Abrecocos. La idea es aprender a pintar madera, pero no cualquier madera, sino mates de madera, con la técnica de puntillismo, con pintura dimensional y con acrílicos. Y la idea es poder encontrarnos, que el arte sea, bueno, una excusa, pero poder encontrarnos, charlar, hoy que todos corremos, poder bajar la marcha y encontrarnos. Por eso el encuentro. Abrecocos, este año va a tener una temática diferente, estos encuentros van a ser una vez por mes, por lo que vos me contabas, y es muy interesante la temática con la que iniciás. Bueno, contanos más o menos si la gente se tiene que inscribir, qué cosas tiene que traer, en qué horario va a ser, a la gente que está ahí del otro lado. Bien, sí van a ser mensuales, van a ser diferentes, un encuentro de otro, no es que va a ser continuado. Lo que sea buena para la clase, para ese encuentro, incluye los materiales, solo deben traer una pintura dimensional, lo otro, lo que es el mate de algarrobo y todo otro, quede incluido ahí en lo que se les va a cobrar a la gente. La idea es hacer que no salga muy caro para que puedan disfrutarlo las madres, claro. Igualmente siempre digo, si uno tiene ganas y no tiene dinero, es cuestión de charlarlo y ponernos de acuerdo, nada más. Bueno, sería, ¿cómo la gente se inscribiría? Danos una forma de inscribirse, contactarse con vos y repetirnos qué día haces y en qué horario. Se pueden contactar por Facebook, Mayra Esquivel, ahí me pueden contactar, si no pueden llamar al fijo que es 488898 o al WhatsApp 575697. Se va a realizar el próximo martes 12 en un horario de 15 horas, más o menos dos horas va a durar el encuentro aproximadamente. Exactamente, en Abrecocos, sí, así que muchas gracias. Mayra, gracias a vos y bueno, lo mejor para este Entre Mati y Mati. Bueno, muchas gracias.